Hola, soy Héctor Sánchez, soy natural de Bilbao, pero también soy un poquito gallego, aunque bueno, llevo desde muy pequeño viviendo en Madrid, por lo cual soy madrileño. Mis aficiones son pasear, ir a la playa, cine, la música, y uno de mis grandes sueños inconfesables es protagonizar una película de gladiadores. ¿Listo? Cuando quieras. Tus principios me protegen. Vamos, traiciona tus principios. Eres tú, ¿verdad? ¿Qué? Tú eres el jodido chivato. ¿Qué estás diciendo? Eso es mentira. No esperabas que me diera cuenta. Pues sí, yo era el que estaba al otro lado del teléfono. Y si no hubieras jodido todo, ahora estarías con la bala en tu cabeza. No saben nada de los proveedores. Pero tiene que imaginarse que esa zorra tendría una cámara en el bolso. ¿Por qué ella? Digamos que era un daño colateral. Ella o cualquier otro. Pero quien fuera el objetivo era acabar contigo. Ahora os voy a contar cómo y en por qué estoy. Solo vinieron en esta red. Gente chunga, chaval. No me conoce recién levantado. Pero esta conversación no ha podido existir. ¿En conversación? Aquel día dejé de ser policía. Así que me propuse algo. Buscarles. Encontrarles. Y que pagaran por lo que hicieran. Mi nombre es Edgar Suárez. Hace un par de años dejé el cuerpo de policía. Y lo dejé para seguir. Mecos, que mis compañeros son universitarios. No una panda de salvajes que le... ¡Ah! Ahí está el empollón. Maldita rata. Te vamos a postear. La de que el esfuerzo... ¡Germán! ¡Germán, sé que eres tú! Reconocería a esos castellanos en cualquier parte. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! Pero al verte... Saben que la cosa va en serio. Que esto no es Harry Potter. Hechizo por aquí, hechizo por allá. Ocho que iris no echan un triste polvo mágico. Que no... Que ya lo saben. Que es la bella. Pero el otro es la bestia. Que es un polvo. Eres la más dulce de la habitación. Eres la más dulce de la habitación. Esculpa. ¿Tú qué era? Está esculpida. Está diseñada milímetro a milímetro para reírse. No intentaré lo contrario. Es after natural. Buenos días. Desayuné con ella. Noto algo extraño. Me llamé varias veces, no lo cogía. Es increíble. No paro de recordar cosas. Pensé que las había olvidado, pero siguen ahí. Tengo que daros las gracias. Gracias por haberme hecho tan fuerte para que pueda emprender esta aventura. Gracias por tantos recuerdos. Que me acompañarán cada día. Adivina. ¿Qué te imaginaba más? ¿Cómo? Alto. Ni publicista. No sobrevivió el campeonato. Algo más. Antes de morir. Ada a día. Ah, ya? Tenir más de un papel. No sobrevivió el campeonato con el 76 a día, pero Polsce puede pasar mucho más tiempo para나fís. ¡Gracias!